Design Week, donde nosotros ponemos en conjunto a artesanos, hacedores, expertos, diseñadores y tal, para generar soluciones. Sí, definitivamente el objetivo, como dije, es educar. O sea, que todo lo que sean charlas, cursos, movimientos para hacer conciencia, en todas esas ramas que tiene el cine del diseño, son perfectas para usarla en la plataforma de Design Week. ¡Gracias!